Hola, mi nombre es Araceli López, soy estudiante de la Universidad de El Salvador de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en la carrera Licenciatura en Matemática. A continuación les voy a narrar acerca del tema, el asesinato de Herbert Ernesto Anaya Zanabria. Fueron décadas en las que nuestros padres, tíos y abuelos fueron reprimidos y abusados de sus derechos. La vida era no apta para ser libres o decir lo que se pensaba. En la década de los 70, 80 y 90 fueron fuertes, duros y desesperantes para muchas personas. Nuestros personajes importantes que lucharon por los derechos humanos pagaron con su vida, fueron justiciados solo por decir la verdad. Dentro de los personajes más importantes está nuestro gran luchador Herbert Anaya Zanabria. Acompáñenme por favor, vamos a recordar datos muy importantes de nuestro gran personaje salvadoreño. Herbert Anaya nació el 11 de junio de 1954 en la ciudad de San Salvador, el cual en 1973 ingresó a la Universidad de El Salvador realizando sus estudios de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Como bien sabemos, en esa década de los 70 ya se estaba viviendo una represión donde no había libertades en el país, en el cual Herbert Anaya como universitario formaba parte de asociaciones dentro de la universidad. Ya que estaba muy inmerso en la problemática, él junto a su compañera de carrera y prometida Mirna Perla como estudiantes, lo primero que hacían era tratar de apoyar a la gente que estaba en la lucha. En 1980 Herbert Anaya entró a formar parte de la Comisión de Derechos Humanos en El Salvador, el cual ya se estaban viviendo desapariciones y asesinatos. En 1983 Marianela García fue asesinada, quien era la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, quedando como representante Herbert Anaya. Uno de los datos muy importantes que aporta Herbert es que en 1984 documentó el hecho del mozote, tomando el testimonio de Rufina Amaya. En 1986 fue capturado por unos jóvenes frente a su esposa y tres de sus hijos. Estos jóvenes apuntaron con armas de juego a toda su familia. Fue un hecho muy desastroso, como nos confirmó la doctora Mirna Perla, viuda de Anaya. Veamos. Entonces, de la nada para mí, nos apuntan con las detalladoras y se lo llevaron. Era un secuestro que nosotros en el momento pensamos que podía ocurrir lo peor, que a él lo desaparecían o lo mataban. Fue muy duro. Fue torturado por 15 días, él estando sin comunicación alguna. Era como para hacerle saber que no podían andar defendiendo los derechos humanos, quedando él muy afectado psicológicamente. Después de ello, lo llevaron a la cárcel de Mariona, por órdenes del juez militar, donde estuvo ocho meses. Durante esos ocho meses, él logró recolectar 430 torturas, de las que allí se hacían. Los mismos prisioneros le daban el testimonio y dibujaban dicha tortura, quedando en un tema como las 40 formas de tortura, ya separadas en cada uno de sus rangos, ¿verdad? Herbert Anaya, al salir de la cárcel, siguió con su misión, que era defender los derechos humanos, al cual este es su familia. A pesar de todo eso, ya se esperaba lo peor. Siendo esto, un lunes 26 de octubre de 1987, fue asesinado en frente de tres de sus hijos. Él iba a dejarlos a la escuela y esto sucedió exactamente a las 6 y 45 am. Él tenía justamente 33 años cuando falleció. 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 Con el hecho relatado, podemos observar la injusticia en contra de Herbert Anaya. Él fue y es una persona muy querida para todas aquellas personas que siempre lucharon en esos tiempos. También es una persona que dejó mucho, pero mucho legado a todas las generaciones. Un dato muy importante es lo relatado por la familia. Nos cuentan que él era muy dinámico y muy sensato. Su hija, Rosa Anaya, quien tenía 10 añitos cuando él falleció, nos relata que inculcaba mucho, pero mucho, la lectura. A darle siempre con todos los poderes. Y por último, algo sumamente importante. Herbert Anaya Sanabria fue poeta y por eso escribí un poema dedicado a él y a su lucha. Nos quedamos con el poema. Viendo la realidad llena de desaciertos que lo rodeaba. Viendo las injusticias frente de él, viendo cada día más y más represión, decidió hablar. Decidió defender los derechos humanos, como cuando una madre defiende a sus hijos dándoles un beso en la frente. Con mucho amor, decidió decir la verdad, aún sabiendo que le traería consecuencias. Y a pesar de las amenazas y torturas, jamás se dio por vencido. Entre lucha y lucha, entre vida y muerte, batalla tras batalla, su vida se desmoronó un día por la mañana. Un día por la mañana le desmoronaron la vida. Esa vida llena de verdad, llena de vida, llena de amor hacia su pueblo. Fue arrebatada enfrente de sus más preciados amores. Fue arrebatada, fue arrebatada como cuando de niños nos arrebatan lo que más queremos y nos dejan mal. Nos dejan llorando a llantos, llorando porque era lo que más amábamos. Pero su legado no terminó ahí. Él sigue vivo, él está vivo en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestro país. Y su forma de ver la vida, su imagen hacia todos, jamás fue arrebatada. Herbert Anaya está vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!